No me quema, no da, no hay coquí Prime cómo hacer para poder olvidar Me dices que me quieres y luego te vas Prime cómo hacer para poder olvidar Me dices que me quieres y luego te vas Te déjame y quiera ver, se baja mi respetar Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, amor Te déjame y quiera ver, se baja mi respetar Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, amor Te quiero lo que tú quieres de mí, nena Hazme lo que estoy para arriba Te quiero que tú busca de mí, no sé mi bonita, desde aquí Te quiero que tú quieras de mí, nena Hazme lo que soy para arriba Te quiero que tú busca de mí, no me quede que estoy aquí Cómo tú no se ve a decirme que me traña Yo te quiero seguir para que tú me amara Aunque me merece, tengo que abandonarla Eres tan bonita, tan bonita, pero qué hace así ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Quieres que me piensas a llamar de mi? Una, dos, tres veces que voy en tu juego ¿Qué tal de la cuenta? Yo soy hombre nuevo ¿Cómo hacer para poder volvilar? ¿Qué me quiere decir? Luego te vas a ir ¿Cómo hacer para poder volvilar? ¿Qué me quiere decir? Luego te vas a un hermía ¡Lávame de mi tierra! ¡Este para mí respetar! ¡Una letra! Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!